¡Muy buenas a todos! Soy Pical y aquí estamos en un nuevo episodio de Until Dawn. Ya sé que es día 25, ¿no salía el 28? Bueno, no sé. Bueno, y sale creo que el 26 mañana, pero yo me lo han traído hoy, yo me lo había pedido de Amazon, la edición de la caja metálica que la tengo aquí, y me ha llegado súper... Así está bien. Y controles tradicionales, que lo he estado viendo. A ver, os explico. Estoy mala, ¿de acuerdo? Los que hayáis estado mirando por Twitter, voy a bajarle un poquito la voz. Los que hayáis estado mirando por Twitter estos días y demás, habréis sabido que estaba ya refriada de por sí. Y hoy ya ha sido el colmo, no he dormido nada, o sea, nada, habré dormido 3 horas a lo sumo, y estoy fatal, pero estoy grabando esto y demás. Dios, qué bien se ve. Madre mía. Joder, cómo se nota la caída. Bueno, y os termino de explicar. Y quiero que tengáis muy en cuenta, si dura menos este episodio, lo que sea, que lo siento mucho, de verdad. Si me veis más caída más, que lo siento, de verdad. Yo estoy haciendo todo el esfuerzo que puedo por grabar, de verdad, que tenía muchísimas ganas de tener Until Dawn y demás. Así que, bueno, voy a hacer lo que pueda y espero que os guste muchísimo el gameplay, que lo disfrutéis tanto como yo. Y voy a grabarlo con Cam, porque al ser un juego de miedo, va a haber escenas que acojonen. Entonces yo quiero grabar esas escenas de miedo. Tengo aquí a mano los pañuelos, por si acaso me van haciendo falta. Espero que no, pero bueno. Y vamos a empezar con la historia, ¿vale? Sí, sí, el maquillaje hace mucho, parece que no estoy mala, pero de verdad, el maquillaje es top. Vale, nueva historia, a ver, el efecto mariposa. El batir de la ala de una pequeña mariposa hoy puede originar un devastador huracán dentro de una semana sigue. Eso lo había oído yo y todas las personas del mundo lo han oído. Me recuerda al Project 02, a Crimson Butterfly. La decisión más insignificante puede cambiar el futuro radicalmente. Tus acciones determinarán el desarrollo de la historia. Eso me gusta, me gusta esta historia de coger una opción u otra y que cambie la historia. Eso mola un montón. Tu historia es una de las muchas posibilidades. O sea que me lo voy a tener que pasar mil veces. Escoge tus acciones con cuidado. Ya, es que si me lo voy a tener que pasar cien meses. Oh, que bien se ve, madre mía. Es maravilloso. Es que se ve tan bien. Dios, cada día flipo, man. Anda, un asesino. Está en español. Venga, se lo merece. Ni que fuese culpa suya haberse enamorado de Mada. Lleva tiempo metiéndole fichas. Solo quiero proteger a Em. Aunque sea delegado de clase, no es de uso público. Mike es mío. Me acabo de quedar flipada. Yo no sabía que iba a estar en español. No tenía ni puta idea. Yo creía que iba a ser inglés con sus títulos en español. Dios, me creía que me podía mover ya. Yo estoy ilusionada. Ahora creo que sí. Ay, Dios. Me encanta, por favor. Oh, Dios. Es que los controles son tan perfectos. Tutorial. Pulsa y mantén R2 para coger la nota. Vale. R... ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Ahora, mantén R2 y pulsa el joystick derecho para inspeccionar los objetos. Hanna. A ver. Estás buenísima con esa ropa, pero seguro que estás todavía más buena sin ella. Ven a la habitación de invitados a las dos. Besos, Mike. Madre mía. ¿Y ahora en qué se ha metido la boba de nuestra hermana? Ah. Tendríamos que decirle algo. Vale. Vamos a ver si por aquí hay algo. Que creo que no. Porque cacharros de cocina no voy a investigar, evidentemente. Vamos a ver este. Oye. Ope, ¿no despierto o qué? No puedo azuzarle ni nada. Bueno. No puedo correr. No, no puedo correr. Lo estoy intentando con los controles, pero no, no puedo. Tío, me encanta cómo se ve, madre mía. A ver, tutorial. Yo estoy derecho para mirar a tu alrededor. Y algo de un brillo. No entiendo qué. Si hay brillo, significa que hay algo. Vale, la nota ya la he visto. Ya la he visto, ya la he visto. Y a ver, ¿y qué más había? Ahí. Hay algo. ¿Que son todos hermanos aquí o qué? Recibí tu ayuda. Mi amiga, a verte. Puede que tengamos que ir poco a poco. Ya sabes, enrollarnos y luego ver qué pasa. Uh, joder, sí. Dios mío, se está quitando la camiseta. ¿Qué? Oh, Dios mío. Y encima lo está grabando el subnormal del otro. Dios, qué cruel es. Busca, busca el resto. Busca el resto porque esos con el halcón no se van a dar cuenta. Pero son todos hermanos. Era solo una broma, Han. ¿Qué habéis hecho? Solo estábamos de coña, ¿ves? No iba en serio. ¡Soy sitiosas! ¡Hana! ¡Hana! ¿Crees que deberíamos seguirla? Me parece que eres la última persona del mundo a la que quiere ver, ¿sabes? ¡Joder! ¡Nara! ¡Ay, no sé! ¡Joder! Que no me se lo controle, ¿vale? De manera segura, tío. Tampoco vaya... Yo aquí mirando los controles, tío. ¡Seguís las huellas, tío! ¿Quién sigue el ruido? Creía que eran huellas de pie. Luego para volver a la cabaña, a ver ahí. ¡Hostia, qué guay, ¿no? Se usa el panel táctil para desbloquear. Vale, voy a ir por aquí. Yo voy a ir por el camino más difícil. Si es que de verdad. Tío, no puedo correr y me pongo nerviosa. Yo quiero correr. ¡Hostia, joder! ¡Qué susto! ¡Me cago en la mano! Él es uno para ir más rápido. ¡Ah, mira tú! ¡Uy, ya ves tú lo rápido! No acelera nada. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué hay allí? ¡Hay como fuego! ¡Hola! Tío, ojana no va a ir yo tan lejos. No será tan tonta en medio de la tormenta de irse tan lejos. ¡Hala! ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Del fondo! ¡Ah! Es ella. Menos mal. Y encima es manga corta. Es un normal. ¡Hala! 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 Dios, debes de estar congelada. Toma. Coge mi abrigo. ¡Soy una idiota! ¡Soy tonta! ¡Hala! ¿Ves? Siempre hay alguien que se cae. En las películas de miedo, en los juegos de miedo y en todo. ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No! Seguro que tengo que ganar de irse a mi mano. Digo, será o saltar o quedarse. ¿Tío, qué es eso? ¿Un dragón o qué? Es un poco surrealista. ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡No sé, tío! ¡No sé! ¡Soltarme! ¡No voy a soltar a mi hermana! ¡Oh, yo creo que he muerto, ¿verdad? Porque eso no ha sonado bien. Hemos muerto las dos. Joder, pues tenía que haber dejado que muriese ella, ¿no? Casi mejor. No sé. El psicoanalista. Doctora J. Doctora J. Hill. Antes de comenzar, quiero asegurarme de que entiendes muy bien varias cuestiones. Lo del año pasado es inalterable. El pasado está fuera de nuestro control. Tienes que aceptar esto para poder pasar página. Pero la libertad está en esta revelación. Todo lo que hagas, cualquier decisión que tomes de ahora en adelante, abrirá puertas en el futuro. Gracias. Quiero que lo recuerdes. No debes olvidarlo mientras juegas a tu juego. Cada decisión que tomes afectará a tu destino y al de aquellos que te rodean. Bien, te comprometes a participar en este juego. Eso es importante. Te ayudaré durante el proceso. A veces, esas cosas pueden resultar un tanto siniestras, incluso terroríficas. Pero yo estoy aquí para que por muy difíciles que se pongan las cosas, siempre encuentres un modo de superarlas. Muy bien. Vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Puedes coger la tarjeta y observar la imagen del reverso. Dime qué sientes al verla. Es esencial que respondas con sinceridad para que el ejercicio sea efectivo. Y dime, ¿qué has sentido al ver esa imagen? Me inquieta, la verdad. Bien, la sinceridad es buena. ¿Por qué razón te sientes ahora con tanta incomodidad? Porque me recuerda a las películas de miedo, tío. No lo sé, las pantapájaros no es todo en general. Lo que no puedes ver, entonces, ¿por qué te hace sentir con tanta incomodidad? Es que... ¿Hay algo en la casa? Está en la casa, supongo. Ah, ¿y esa cosa de la casa está viva? Tiene vida. Ya veo. No es una amenaza humana o quizás hay otro miedo del que te gustaría hablar conmigo. No es humano. O sea, no me inspira nada humano. Vaya. ¿De verdad? Nos hemos quedado sin tiempo. Quiero que pienses acerca de esta amenaza invisible y no humana que se oculta en la casa. Y la desvelaremos juntos. Me cae mal. Pero muy mal. Ha hecho algo raro ahí al final. Luego lo volveré a ver cuando lo edite. Ha hecho como... Es una cosa muy rara. Lo que no entiendo es para qué estas preguntas. Wow, parece una película, tío. Genial. Genial. ¡Una cucaracha! Hoy hace un año de la terrible tragedia que tuvo lugar en el monte Washington. TRIF local Annie Klein, jefa de las investigaciones. Gracias por invitarme. ¿Sufrecernos nuevos datos sobre Hannah y Beth Washington, las gemelas que continúan desaparecidas? Hace un año que las hijas de los Washington abandonaron el refugio de sus padres y se internaron en la tormenta de nieve. ¿Un responsable? Oficialmente no. Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en paradero desconocido. Tiene una historia interesante con la familia Washington. Les advirtió de que no siguieran con el proyecto de construcción, pues el terreno era sagrado para sus ancestros. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? Mis agentes han examinado el área, pero creemos que ellas tampoco se alejaron tanto. Ese monte parece atraer las tragedias. Más de lo que cree, Martín. Gracias por venir, Annie. Esta noche nuestros pensamientos están con los Washington, en el aniversario de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Buenas, amigos y seguidores. Vale, volvamos a empezar. Es vlogger. Vale. Hola, saludos, amigos y seguidores. Me, es vlogger. Es una pasada teneros a todos de vuelta este año. Para empezar, debo decir que me emociona un montón poder daros la bienvenida una vez más a la escapada invernal de Blackgood. Vale, dejadme tratar de ese tema tabú sobre el que sé que nadie quiere hablar. Será rápido. Sé que estáis todos muy preocupados por mí y sé que va a ser muy duro para todos volver a este lugar después de lo que pasó el año pasado. Pero quiero que sepáis... Yo no volvería. Sé que para mí significa mucho que estemos haciendo todo esto. Y además, sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. Quiero hacer una gran fiesta con todos y cada uno de vosotros y compartir momentos que nunca olvidaremos. En honor de Hannah y Beth. Y bueno... En fin... Venga, vamos a festejar como estrellas del porno, ¿vale? Y a disfrutar de un viaje inolvidable. ¿De acuerdo? ¡Sí! Joder, son todos créditos iniciales. Y cuando terminen los créditos los voy a dejar aquí, ¿de acuerdo? Porque necesito tumbarme... Necesito tumbarme... Necesito tumbarme... La verdad es que he hecho un esfuerzo muy, muy, muy grande por grabar ahora. Porque no pensaba grabar, pero digo, tío, es un tildown. Además, lo he recibido un día antes de que salga. Tengo que subirlo. Seguro que la gente está deseando de verlo. De ver algún gameplay o algo. Con eso. Backwood Binds. Pines. No sé si tiene esto guardado automático o... O que voy a ver, voy a darle ahora al pause. Memento Mori. Diez horas para el amanecer. Otra vez está ahí el tío. Sam, la mejor amiga de Hannah. Considerada aventurera. Diligente. Bien. Te dan racos de cada personaje, por lo que se ve. ¿Hay alguien ahí? Sam, camino hacia la estación del teleférico. 21, 2. Vale, ya estoy. Ahora voy a dejar aquí el gameplay, ¿de acuerdo? Así que espero que os esté gustando muchísimo esta historia. De nuevo decir que siento que esté durando tan poco, pero de verdad me encuentro fatal. No lo parece, pero... Sí, sí. Y mucho. Así que voy a tumbarme a unos ratos y... Porque quieras que no, cuando estás malo, estando sentado, haciendo una cosa... Buah, te cuesta mucho. Necesitas estar tumbado, relajándote, mirando la tele o cualquier cosa. Así que, bueno, aquí dejo el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Seguiré subiendo un tildo hasta que lo acabe, por supuesto. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Adiós.